Aquí les voy a mostrar el cuarto, la habitación de mi hijo. Él está ahí jugando. Vamos a ver cuánto tiempo resiste. Aquí, mientras estoy trabajando en el cuarto, le voy a pedir su ayuda también. Quiero hacer un declutter. Sacar ropa que no use, sacar juguetes que no use y dejarlo todo más accesible y más limpio para él. Así luce. Actualmente el cuarto está regado. No lo recogí, obviamente a propósito. Tiene un cajón donde tiene unos juguetes. Ok, básicamente esto fue que le mandé a pedir por Amazon pensando que era un comforter. Es como el color del comforter. Lo que hice fue que le pedí un insert, que es este que está aquí. No lo he lavado a propósito porque quiero ver si funciona, si queda bien. Porque si no, pues entonces lo devuelvo. Así que si queda bien aquí en el cuarto y todo funciona como se supone que sea, pues entonces procedo a lavarlo. Y vuelvo y se lo arreglo. Pero pues quiero, primero que nada, antes de lavarlo, pues probarlo para ver si funciona, sino para poder lavarlo. Esta cama era mi cama. Yo se la regalé, la subimos acá, le cambiamos la cama. Quiero prepararle todo a su cuartito. Y este es su espacio. Así que quiero reorganizar todo esto. Él tiene estos cajones. Y aquí tiene ropa. Y aquí tiene ropa también. Y aquí tiene estos juguetes, películas. Y aquí tiene disfraces. Y estos aquí son los pantalones de salir. Y los pantalones de estar en la escuela. Y este es su closet. Aquí tiene estos camisas, abrigo, ropa interior, sus zapatos. Así que vamos a hacer un declutter en que él está usando y que no está usando. Y a ponerle todo más accesible y de forma que esté muchísimo más limpio. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y distintas cositas y esto fue lo que decidió quedarse aquí había un como un bin con juguetes todos los juguetes básicamente esto se quedó con algunos y desechamos el bin lo vamos a re usar para otra cosa este básicamente esto está oscuro es su closet puse las camisas de la escuela para allá porque ahora no las está usando así luce bien limpio bien despejadito me quedé con esta caja por si acaso le pasa algo al monitor poder cambiarlo a su monitor tiene una ventanita aquí que puede observar hacia afuera y eso me encanta le da super claridad al cuarto y pues aquí está el resultado final la colcha el confort le quedó super se ve bien él es su cama pero se sigue viendo limpia claro y este es su área favorita verdad él es un gamer son él se pasa aquí jugando lo que no he logrado todavía donde decidido donde voy a colocar esta verdad estas reglas para medirlo esto no sé si ponerlo en esta área o ponerlo en esta área por aquí ahí él tiene su hopper y básicamente este es el resultado final me encanta simple minimalista le voy a enseñar unos cajones antes de terminar aquí él tiene unos cajones en estos cajones aquí él tiene cajones o gavetas verdad libros le encanta leer para poder escoger libro decoridad aquí para hacer tareas papel de argolla sus crayones para dibujar libreta y demás accesible pega y todo esto lo tiene aquí accesible y déjame enseñarles por acá estos fueron los juguetes que él decidió quedarse esto está esto él es como bien guerrillero y le gustan mucho los peluches y estos fueron los que él decidió esto guardar aquí está su alexa que sale le hace historias por la noche para que se quede dormido le encanta esto estos stickers los los compren amazon igual que el confort de este huequito y entonces este escritorio la silla yo la tenía la compra en el guía esto lo compré en el guía y aquí pues él no tiene muchas cosas en la cabeza les muestro estos lápices para hacer sus tareas y cosas de jugar el mouse y demás tiene los cajones bastante vacío y así queremos mantenernos esto con la menos cantidad de cosas ahí tiene una laptop abajo tiene su google chrome que es donde está haciendo las tareas de la escuela y demás pero este es el resultado final me encanta como luce me encanta como se ve fácil de mantener los recogidos y limpio así es que denme recomendaciones para esta área todo esto él lo usa pero esto creo que se ve un poquito cargado todavía de una forma de mantener más organizado y también tengo que trabajar con los cables que están en el piso para que no se vean y demás pero eso después esto me imagino que pablo me va a ayudar pero me quedé muy contenta con el resultado final así que déjenme saber sus comentarios esto que añadirían que quitarían y recomendaciones para donde pongo esta regla verdad para medir para mantener esto hola puedo poner aquí en esta esquinita también no sé ustedes me dicen si le interesa que siga subiendo contenido como este tengo muchas áreas en las que tengo que trabajar en mi casa y en mi vida porque estoy haciendo la transición hacia un estilo de vida minimalista estoy abierta a recibir sus opiniones y recomendaciones en esta área así es que si te interesa el contenido que estoy trayendo en esta temporada por favor suscríbete a mi canal gracias y hasta la próxima